Claro, seguimos en esta edición extendida de Tele13 en esta jornada. Ustedes ya lo ven aquí conmigo en el estudio, nuestros dos invitados para seguir conversando. Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias. Está bueno la tarde con nosotros también. Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Los invito antes de conversar a ver la siguiente nota, porque pese a las impactantes que han sido las más recientes informaciones sobre la invasión rusa a Ucrania, la tensión entre ambas potencias se registra desde hace bastantes décadas. ¿Cuáles son las claves que están detrás de la más reciente ofensiva? ¿Qué es lo que realmente motiva a Rusia? Son los registros de una escalada de tensión que se ha perpetrado durante décadas en Europa Oriental. Un conflicto de larga data cuyos más recientes acontecimientos impactan al mundo entero. ¿Pero qué está detrás de estos sucesivos roces entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo se explica esta invasión? Hay tres puntos fundamentales sobre la mesa. Intereses económicos, la idea de Rusia de reconstruir la ex Unión Soviética y lo que el Kremlin ve como una amenaza a su seguridad por parte de Occidente. Los expertos aseguran que hoy no es lo económico lo que mueve la invasión, sino principalmente el afán ruso por recuperar su poderío de antaño. Mapa en blanco y negro para ilustrar cómo hasta antes de su caída en 1991, Ucrania era parte de la Unión Soviética. Pero tras su colapso, la potencia que antaño se disputaba el mundo con Estados Unidos quedó reducida en su poderío y dividida en una veintena de repúblicas. Escenario que Rusia ha intentado revertir durante años. El nacionalismo ruso es importante y parte de ese nacionalismo es ser una gran potencia y la idea de tener como una esfera de influencia. La idea de que el país estaba humillado en los noventa fue algo muy fuerte en Rusia. Entonces ha querido reunir pedazos de la antigua Unión Soviética. Los rusos actualmente dicen y argumentan que Ucrania en realidad es básicamente una ficción. Es simplemente la pequeña Rusia o una pequeña Rusia serían básicamente unos hermanos menores. Y siempre se trae a corazón el argumento de que el origen de Rusia está precisamente en Kiev. De ahí las sucesivas arremetidas rusas ante la incipiente emergencia de una identidad o nacionalismo ucraniano. Pero la seguridad es también una de las grandes preocupaciones de Putin. Por eso el histórico conflicto entre Rusia y Ucrania nos explica sin considerar también los constantes acercamientos de Kiev con la OTAN, gran rival de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Para el Kremlin, las tratativas de Ucrania con el Atlántico Norte representan una amenaza directa. Putin está desafiando a la OTAN, demostrando su poderío. Rusia busca tener esta especie de anillo de países afines que lo rodean y que le dan cierto margen de protección ante lo que denuncia constantemente que puede ser un asedio de Occidente. Y la importancia geopolítica de Ucrania es también otro punto relevante a considerar. Gran parte del gas que Rusia vende actualmente a Europa pasa precisamente por territorio ucraniano, lo que dota a esta zona de una importancia especial para Putin. La Unión Soviética y Rusia actual son economías en el fondo subdesarrolladas con algunos sectores modernos, las armas, por ejemplo la carrera espacial, algunos elementos así, pero en general subdesarrolladas. Entonces viven de la exportación de recursos naturales, esto es muy importante para ellos. Aunque según algunos analistas, no sería esto lo que está detrás del más reciente bombardeo. El propósito de esto no parece tener que ver con buscar algún tipo de recurso natural específico que podría tener el caso de Ucrania. Lo que se aprecia con esta invasión sobre Ucrania que ha ordenado Putin es un intento más de él por reconstituir la esfera de influencia que tuvo alguna vez la Unión Soviética o la Rusia zarista. Intereses económicos, una seguridad amenazada por Occidente y el interés de Rusia por recomponer lo que fuera su influencia a nivel mundial. Algunas de las claves que nos permiten entender los impactantes acontecimientos de las últimas horas en Europa Oriental. Si una de las grandes razones que hay detrás es recuperar ese poderío de antaño, entonces Alberto, si es lo que quería Putin desde hace bastante tiempo, ¿por qué es ahora y no antes, años atrás? Básicamente porque las condiciones que Putin ha visto le parecen propicias. Putin ha observado con detenimiento y con mucho tiempo este escenario. Esto no es producto de la improvisación, esto no es un acto impulsivo. Lleva años preparándose para esto y el mejor momento que él ha visto es este, en donde lo que él ve es una Europa débil, dividida con liderazgos que no están todos alineados, una Unión Europea que aún cogea producto del Brexit, un Estados Unidos agotado después de las guerras de Afganistán e Irak, renuentes todos ellos a volver a involucrarse en un conflicto bélico, a una guerra. Por eso Biden ha sido tan claro al decir que no va a enviar tropas a suelo ucraniano. Y Putin está apostando precisamente a eso. Putin es un gobernante que no le teme al uso de la fuerza militar. Lo ha demostrado desde la Segunda Guerra en Chechenia, Georgia en 2008, Ucrania en 2014, el envío de tropas a Siria en 2015. Y ve que Occidente lo que le ofrece como disuasión son sanciones económicas, que él ya conoce, ya ha vivido. Después de que anexó Crimea en 2014, Occidente dejó caer sobre Rusia importantes sanciones económicas. Y vemos que Rusia ha llegado hasta este punto y que se ha preparado para resistir esas sanciones. Años de acumular oro, divisas, diversificar su economía, etc. Putin ha puesto en la balanza los precios y los contras y ha concluido que está en condiciones de seguir adelante. Y Jorge, desde el punto de vista del objetivo militar, que está implícito también en esto, con su influencia en la zona y con la amenaza latente que siempre ha puesto de que la OTAN no esté en su frontera. Sí. Este conflicto es la mejor expresión de la frase famosa de Klausewitz, la continuación de la política por otros medios. Falló la política, por lo tanto, lo que hace Putin es aprovechar el momento, como decía Alberto. Lleva cuatro años de un conflicto híbrido con el objetivo fundamental y básico de sacar a Zelensky y colocar un líder pro-ruso. No le resultó. Por lo tanto, lo que hace es escalar el conflicto híbrido y ocupar la Fuerza Armada en un plano de violencia que el híbrido no se lo da, pero las Fuerzas Armadas sí se lo dan. Entonces, lo que hace Putin es apuntar a eso. ¿Cuáles son los objetivos? El objetivo fundamental de Putin es separar a OTAN de Ucrania, porque lo que él necesita es la seguridad de sus fronteras. Es un tremendo espacio. Desde siempre Rusia ha tenido una debilidad en las fronteras. Y lo que tiene al otro lado, antes tenía la Europa Oriental y la franja de la Europa Oriental, que era un tremendo espacio, un colchón de seguridad enorme. Hoy día no lo tiene. Lo único que le queda es Ucrania. Por lo tanto, necesita asegurar que Ucrania no va a OTAN. Porque si no, si Ucrania ingresa a la organización, es OTAN que queda en la frontera de Rusia. Y estos dos adversarios están declarados, ellos mismos, uno con otro como enemigos. Y además que las reglas de la OTAN, sus artículos dicen que si se ataca, se agrede a una de las naciones miembros de la OTAN, todos los miembros de la OTAN tienen que salir en defensa de ello. Por lo tanto, OTAN estaría en contacto directo con Rusia. Exacto. Bueno, precisamente por eso es que, al no ser miembro de la OTAN Ucrania en este instante, la OTAN no sale a defenderlo militarmente. Pero es lo que está reclamando el presidente de Ucrania. Tenemos, señor director, creo que tenemos ya alguna declaración, que es bastante dramática. Conversábamos hace un rato, decíamos que hizo una locución. Ahora tenemos precisamente esa locución, parte de ella. Así que veamos y sigamos conversando. Por segunda vez nos quedamos solos en la defensa de nuestro país. ¿Quién está dispuesto a luchar con nosotros? Sinceramente nadie. ¿Quién está dispuesto a dar a Ucrania una garantía de ingreso en la OTAN? Sinceramente, todo el mundo tiene miedo de Moscú. Yo estoy en Ucrania, mi familia también está en Ucrania. Mis hijos también están en Ucrania. Mi familia no es traidora, son ciudadanos de Ucrania. Hay información de que soy el objetivo número uno de Rusia. Mi familia es su segundo objetivo. Me quedaré en Ucrania con mi gente. Dramático la declaración del presidente ucraniano, que además dijo, hoy le preguntaba a 27 líderes europeos si Ucrania entrará en la OTAN. Y dice que nadie le responde. Sí. Alberto. Exactamente. Y eso era absolutamente esperable. Hace semanas que Occidente ha rayado la cancha, por decirlo de alguna manera, respecto de qué se podía esperar. Estados Unidos ha enviado toneladas de armas a Ucrania con el objetivo de reforzar las fuerzas ucranianas frente a una eventual invasión. Pero desde el primer momento Biden dijo que no enviaría soldados estadounidenses. Distinto es el escenario en caso de que Putin quisiera sobrepasar las fronteras ucranianas avanzando hacia países de Europa del Este que son parte de la OTAN, como Polonia, como Rumania. O los bálticos. O los bálticos más hacia el noreste. Cosa que es poco probable. En este minuto Putin ha calculado que puede manejar una invasión a Ucrania, incluso abarcando todo el territorio, porque sabe que Ucrania es un contrincante, un enemigo débil, cuyas fuerzas militares no son rivales de la fuerza militar de Rusia. Distinto es querer avanzar hacia el oeste y enfrentarse a países que forman parte de la OTAN. Estamos hablando de automáticamente enfrentar la fuerza militar de 30 países, incluyendo a una superpotencia como Estados Unidos y otros actores relevantes de Europa, como el Reino Unido o Alemania. No, claro, eso ya son palabras mayores, evidentemente estaríamos en un conflicto mayor. Jorge, junto para reaccionar a lo mismo, pero agregando algo también a la pregunta, ¿podría ser que Vladimir Putin se conformara con una especie de puente terrestre que lo conecte con Crimea y no vaya por toda Ucrania? Es decir, que en esta ofensiva sí, pero que le permita negociar luego para quedarse con lo que quiera, ¿o tú crees que va por toda Ucrania? Yo creo que no va por toda Ucrania, no necesita ocupar Ucrania completo, porque si no queda la situación de limitar con OTAN. Tiene que tener Ucrania la independencia. Lo que sí está buscando Putin es tener un gobernante prorruso y manejar económicamente a Ucrania. Hay un detalle en las sanciones del presidente Biden. Las sanciones del presidente Biden son a largo plazo y lo especifica que son a largo plazo. Cuando se produce el conflicto en Georgia, Vladimir Putin hace lo mismo que está haciendo en Ucrania. Divide, saca o sete al sur, la independiza, la reconoce y después va en ayuda de Georgia, una ayuda económica de Georgia y la hace dependiente de Rusia. Eso es lo que está impidiendo el presidente Biden cuando dice que las sanciones económicas son a largo plazo. Ese ejercicio de hacer a Ucrania dependiente de Rusia es lo que va a impedir con las sanciones económicas porque son bastante duras, son bastante fuertes y no va a tener esa capacidad de ir y sostener a Ucrania económicamente. Alberto, ¿y las cosas no podrían cambiar desde el punto de vista de la decisión de la OTAN o de Estados Unidos si es que la vida del presidente ucraniano corriera peligro? Porque lo veíamos allí, le digo voy a quedarme aquí, voy a quedarme con mi familia. Es casi una declaración de voy a morir aquí en el puesto. Sin duda que está en una posición muy compleja. Él mismo ha dicho que es un objetivo primario de las fuerzas rusas y claramente para Putin remover a Zelensky es su principal objetivo. Como decías tú, evidentemente tenemos esta situación en la cual lo que le interesaría es tener un gobierno prorruso como lo tuvo más o menos hasta 2013 o 2014. Por lo tanto, ¿qué iba a pasar con él? Es una incógnita, alguien podría pensar, elucubrar, que tal vez van a enviar fuerzas especiales para rescatarlo. Pero aún así pareciera un esfuerzo mayor frente a lo que ya ha dicho Estados Unidos respecto a sus limitantes al involucramiento en este conflicto. Hay un punto, perdón, para complementar lo que dice Alberto, hay un punto que es bien importante. La última declaración antes del ataque de Putin la hace el presidente Zelensky de decirle a la Unión Europea, bueno, ¿y cuándo me van a integrar? ¿Cuándo me van a incorporar? Después de eso viene el ataque. Claro, que lo dijo el fin de semana en la cumbre de seguridad de Munich. Sí, claro. Ya, último, lo de una figura como Lukashenko en Bielorrusia. Sí, eso es lo que necesita. ¿Es funcional? Eso es lo que necesita. Eso es lo que necesita. Eso es lo que necesita. Incondicional y dependiente. Jorge, Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Tele3A. Gracias, Rabón.